Estamos en Callao y Bartolomé Mitra, apenas una cuadra del Congreso y la zona verde está que explota, es una multitud de gente en el escenario están diciendo, están explicando el protocolo por el caso de si pierde algún chico, si pierde, qué es lo que tienen que hacer además por supuesto si alguien tiene un accidente, a dónde tienen que llevarlo y por lo demás casi no se puede transitar, uno trata de caminar y no se puede es imposible poder caminar de una vereda a la otra, está lleno de gente